La Ruta de la Solidaridad es una iniciativa ciudadana para promover y fortalecer las actuaciones y las redes de las entidades que trabajan para la inclusión de las personas migrantes y refugiadas en Europa. Básicamente puede establecer una red de personas voluntarias activas en el ámbito de las migraciones y también llevar a cabo acciones de incidencia política más allá de nuestras fronteras. Es importante cuidar mucho la estructura del partenariado. Hay que definir muy bien al inicio del proyecto los objetivos comunes de todas las entidades socias. El Observatorio Europeo de Memorias es una red transnacional, básicamente europea, pero también hay socios de otros continentes, que se dedica a transmitir, repensar, configurar, observar las políticas públicas de memoria a nivel europeo y transnacional. Potenciar esta red, el trabajo transnacional y comparado en estas políticas de memoria y también en activarnos como ciudadanos y con la ciudadanía. Para nosotros es la incipiente relación de instituciones tan grandes como la Comisión Europea con los ciudadanos para desarrollar precisamente estas políticas de memoria. Es muy importante este trabajo de comparación, de compartir transnacionalmente con socios y colegas europeos de diferente índole y diferentes partes de Europa, esta transnacionalidad que atraviesa nuestro continente y que en estos tipos de proyectos es muy importante porque los procesos, la historia no es igual en estas diferentes partes de Europa, pero los procesos sí que son muy análogos y muy importantes a la hora de desarrollarlos y de comparar y crear sinergias entre unos y los otros. Se basa en reforzar los lazos de amistad. Durante una semana compartimos experiencias, abordamos temas y asuntos que nos atañen a la vida cotidiana y fomentamos el diálogo intercultural. Nos aporta un sentimiento europeísta. Damos a conocer la riqueza del entorno cultural y lingüístico, promovemos el entendimiento y la tolerancia, lo que contribuye al desarrollo de una identidad europea respetuosa y dinámica. Defínelo claramente, lee con atención la guía del programa al que te presentas y recuerda que tienes el apoyo del punto europeo de la ciudadanía y no dudas, por supuesto, en enviar el formulario. El proyecto Tesla ha tenido como objetivo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en gobernanza multinivel en Europa. La mejora de los enfoques y de los planes de actuación a nivel local. También nos ha ayudado a establecer un canal de aprendizaje sobre políticas europeas y cómo lo hacen esto en otras ciudades en Europa. Y la identificación de nuevos retos y propuestas de actuación conjunta para reforzar la democracia en Europa. Aprovechar lo que ahora mismo es un tesoro y es los recursos que están a mano para proponer ideas y proyectos. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando del equipazo del punto nacional de contacto que está en el Ministerio de Cultura. Gracias por ver el video.